Que un beso en tus labios di Que no la llame Belén Belén, ay que no viene Te estoy llamando y no vienes Y tú no vienes Toda la zona perdía, ay ay perdía No paro de preguntarme El por qué tú no eras mía El día que nos casemos Yo te llevaré conmigo Aquella casita blanca Que está en la vera del río Belén Que no la llame Belén Belén Que no la llame Belén Belén Que no viene Que no la llame Belén Belén Que no la llame Belén Belén Que no viene Seguro que se moriría Si al Belén faltara el agua Yo también me moriré Si me falta tu querés Belén Que no la llame Belén Belén Que no la llame Belén Belén Ay que no viene Que no la llame Belén Belén Que no viene Belén Belén Que no viene Que no viene Belén Que no viene Belén